Lo que vemos es que el 95% del tejido empresarial en España y en Portugal es empresa pequeña-mediana. Es cierto que hay una polarización porque parece que las startups son súper atractivas para las personas más jóvenes que están terminando en las universidades o los centros de formación profesional y las multinacionales tienen muchas capacidades corporativas y probablemente pueden ofrecer ciertos aspectos que las empresas pequeñas y medianas no tienen, como puede ser desarrollo de carrera en entornos internacionales, multiculturales, etc. Entonces yo creo que la primera premisa es que es verdad que el talento es escaso. Es necesario un cambio cultural en la pequeña y mediana empresa para atraer a este talento escaso. Al final las personas, todos nosotros y nosotras nos vinculamos por un propósito. Y si ese propósito es atrayente para ti, al final a ti te da igual si es pequeña, mediana o grande. Lo que te vincula es una emoción, el poder aportar valor a ese propósito, a ese proyecto profesional que te han contado. Y yo creo que eso pasa porque realmente generemos esas ilusiones y despertemos esas emociones y esa pasión en talento que está afuera para que quiera venir con nosotros. Yo creo que el cambio pasa porque las empresas medianas se den cuenta que la forma de gestión que tienen en cuanto a las personas tiene que cambiar y tiene que despertar las emociones, el propósito, hacerlo inclusivo, hacerlo diferente y hacerlo atractivo. Porque si eso está, la gente va a querer ir a trabajar contigo.